Bueno, muy buenos días. Lo primero me gustaría agradecer a CaixaBank y a Leche Club de Fútbol la oportunidad que nos ha dado de poder charlar un rato. Un placer estar aquí también con vosotros. ¿Qué fue lo que te impulsó para fichar a Leche? Me motivó mucho el gran grupo que me dijeron por delante que había, que eran grandes compañeros y que están luchando por conseguir el gran objetivo de la permanencia. El grupo es grande, pero Eli lo ha hecho aún más grande. Porque como persona, no, la verdad es que lo poco que lleva aquí ha demostrado que es uno más. Es un clamor que creemos que mereces una oportunidad en la selección española. Lo ves factible. La verdad es que mi objetivo principal no es la selección y os lo digo con sinceridad a vosotros, a la afición y lo digo a todo el mundo. Es un objetivo igual de bonito que el ascenso del año pasado, el poder mantenernos en primera división y quedan ahora diez finales y creo que lo vamos a conseguir. Obviamente me encantaría que me convocara a la selección y trabajo cada día para que algún día llegue a eso. ¿En qué estadio gustaría jugar que no hayáis jugado ya? Primeramente, disfrutar de este estadio lleno. Los compañeros me lo han manifestado, que cuando está lleno es una fiesta impresionante y se siente el apoyo, el calor de las personas siempre apoyando ahí. Mucha fuerza, no nos perdemos ningún partido vuestro. Nos gustaría desearos toda la suerte, que seáis conscientes de que toda la afición está con vosotros. Muchas gracias por vuestros mensajes. Lo vamos a dejar todo y no tengo duda que quedan diez finales y las vamos a pelear para conseguirlo. Tampoco podremos celebrarlo juntos, pero sí significará que estaremos más cerca de ver el Martínez Valeroyeno en primera. Muchas gracias. Un saludo para todos. Un saludo.